La Alcaldía Municipal de Cogua, la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, el día de hoy nos encontramos desarrollando el primer curso de manipulación de alimentos, de un total de tres cursos programados para el mes de abril, de los días 11, 18 y 25, en el horario de 8 de la mañana a 12 del día. Nos acompaña el instructor José Lito Muñoz, del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, CHIA, en nombre de la doctora Leonora Barragán Bedoya, la doctora Flor María Murcia Murcia, invitamos a la comunidad para que por favor se inscriban en los próximos cursos que se llevarán a cabo la primera semana de mayo. Inscripciones los días jueves de 2 de la tarde a 5 de la tarde en las oficinas del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena del municipio de Cogua. Para el municipio de Cogua, con estos cursos inicialmente de manipulación de alimentos, el Ministerio de Salud exige que sepan manipular técnicamente los alimentos para que no ofrezcan riesgo a la salud. Entonces, lo que el curso contiene es todos esos elementos para que ese manejo de los alimentos dé como resultado un alimento sano, inocuo y que no vaya a producir enfermedad. Todas las empresas pequeñas, medianas y también los establecimientos de venta de alimentos pueden hacer el curso. Hay un caso especial que es el de las ventas ambulantes, que ese sí, acá la alcaldía ya lo tiene regulado para hacerlo de otra manera diferente a los que hacemos con el Sena. Y pues invitar a todas las personas a que se matriculen, es sin ningún costo y es un servicio que el mismo Estado colombiano a través del Sena le brinda a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.